Música 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 A mi bondor teme porá Hoy am diante morá Bondu amar Costos de sundar A mi bondor teme porá Hoy am diante morá Bondu amar Costos de sundar De que bondor Hoy se hará A mi hoylam Sorbo hará Música De que bondor Hoy se hará A mi hoylam Sorbo hará A con bondu Con nadir Nado Bondu amar Rákhina Chobo Ná suñdiyá Karú Mána Sinturipá Yámla Ángsa Búndúri lái gá Yápani Korlámpo Búndu amar Rákhina Chobo Música 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 Dekhse bondu Rákhina Múkhe Ráhá Sí Golá Pará Mí Mér Fá Sí Dúy Ján Mí Lé Bádi Bá Bá Sán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!